Aparecer te daré, un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Aparecer te daré, un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Con un excelente clima y ante cientos de fans en la capital del estado de Tamaulipas, se presentó en el Teatro del Pueblo el virtuoso músico y cantante Alex Sintek, como parte de la antepenúltima noche de la Feria Tamaulipas 2013. Sintek, con su gran carisma y humildad, prendió a su público con grandes temas que se han consolidado en el gusto de la gente. Pero no fue sino hasta que interpretó la canción Loca, donde puso a bailar a todos los presentes. Loca, loca de mí, piensa cuando estás loca, acércate a mí, y soñe a que la boca, no seas así, piensa cuando provocas, loca de mí, y bésame a que la toda es una confusión, y buscando salvación. Previo al concierto en rueda de prensa, el cantante dijo que en el sencillo La Tormenta está nominado al Grammy, por lo que Sintek compartió la alegría al público, que es algo que le complace completamente. Estoy súper contento porque evidentemente uno no hace los discos para ganar premios, pero creo que en el caso de los Grammys es muy importante como mexicano, yo me siento muy orgulloso porque incluso este año somos tres mexicanos dentro de la música pop que estamos en las nominaciones, o sea, no hubo muchos. Reporte 43 Y a veces quisiera matar a ti